La mañana de hoy, 17 de junio, hemos querido compartir con ustedes, para que ustedes sean los, o el canal, a través del cual la República Dominicana pueda conocer de manera oficial nuestra posición con respecto a los intentos de reformar nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. En esta semana que se inicia, se va a poner en marcha, se va a intentar reformar la Constitución de la República Dominicana. Ese intento, o esos aprestos de reformar nuestra Carta Magna nueva vez, en menos de cuatro años, va a provocar y provocaría en la República Dominicana la profundización de la crisis social e iniciaría una crisis política de dimensiones incalculables en nuestro país. Nosotros responsabilizamos formalmente, ante todo el país, de las consecuencias funestas que desatarían esos intentos de reformar la Constitución con el único objetivo de garantizar una nueva reelección presidencial del actual mandatario, licenciado Danilo Medina, sin ningún sentido ni político, ni económico, ni social. Estamos responsabilizando al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, y a ese reducido grupo de comerciantes que les rodea en el Palacio Nacional de las consecuencias que va a generar en el país los intentos de reformar nuevamente la Constitución de la República.